Una preocupación fundamental y que quiero destacar, me llamó mucho la atención en la última comisión provincial que tuvimos en el mes de julio, que ningún medio había cubierto el repunte de las personas cotizantes a la seguridad social, personas migrantes que cotizan a la seguridad social. O sea que alcanzamos en mayo, en abril-mayo del año pasado, el más alto de los valores. No hablo de huelva, hablo a nivel nacional. ¿Qué tenemos que hacer desde la subdelegación de gobierno? Ponerlo en evidencia, ponerlo en claro. Que se vea claramente este mensaje, que no pienso que sea ni el objetivo principal, ni el resumen, de que claro que las personas que vienen, vienen a ayudarnos en todos los sentidos. Porque si ponemos en el centro la economía, me parece que al final nos equivocaremos. Pero si esa persona está contribuyendo su presencia, está integrándose realmente, está contribuyendo a ver de otra forma la manera en la que vivimos, que muchas veces nos denuncia la forma en la que vivimos o los problemas que nos creamos, pues todo esto es bienvenido para la represión, como estamos tratando de poner aquí en la evidencia. Y estos 2.155.000 personas que había en todos los sectores, y antes, en España, pues era motivo de hacer una llamada de atención. Cierto es que Huelva tenía un repunte máximo de abondadas cotizadas, máximo de cotización, y por lo tanto, en los primeros años, después de mucho tiempo, en los que se podían pagar las pensiones con lo que se estaba contribuyendo. Y parte de la culpa, parte importante, pues la tiene el sector agrícola. Que hay que mejorar, que hay que trabajar mucho sobre todas estas cuestiones medioambientales, sobre todo la persona en el centro. ¿Cómo llevar la persona al centro? Bueno, pues creemos que es lo más importante, lo decimos, pero trabajar para que eso sea real, no se quede simplemente en un mensaje utópico, sino que en el momento en que el euro está en el centro, el dólar está en el centro, desplaza a la persona en todos los sentidos.